Con cañas de azúcar, esteras y maletas llenas de esperanza, en busca de nuevas oportunidades, 16 familias venezolanas se posesionaron en el asentamiento humano Caminos del Inca en la provincia de Casma para crear una asociación de vivienda denominada Hermandad Venezolana en Perú. Este grupo de personas que tienen diferentes profesiones esperan ser reconocidos en la adjudicación de lotes ya que aseguran tener necesidad de vivienda y quieren quedarse en el país. Incluso la mayoría de los que estamos aquí, muchos son profesionales, muchos ya tenían sus comodidades, ya yo tenía mi casa, tenía mi carro y empezar de cero no es fácil. Los extranjeros indicaron que en ningún momento invadieron los terrenos y que el encargado de la zona fue el que les asignó. Asignó los terrenos que estaban disponibles, no es que nosotros vinimos, nos metimos, no. Él dijo, aquí no vive nadie, aquí pueden ustedes vivir. El dirigente venezolano de la asociación, Ramón Belisario, quien es abogado de profesión, señaló que el presidente del asentamiento humano les viene exigiendo vivencia total, pese a que la zona no cuenta con servicios básicos. Incluso les habrían dado un plazo máximo para que puedan permanecer en los terrenos. Lo que nosotros estamos pidiendo simplemente es que la directiva nos dé la oportunidad de crear las condiciones para nosotros poder hacer vivencia acá. Eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Ante el problema suscitado, moradores de la zona de Casma mostraron su apoyo a los ciudadanos venezolanos. Y también como morador, doy la bienvenida a los hermanos de Venezuela, porque ellos son los que vamos a trabajar, coda, coda. El grupo de foráneos se mostró agradecido con el apoyo recibido por los peruanos. Dame la mano, dame la mano. Gracias.